Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir del modo Recovery en TCL 40 SE. Como ves, ya estamos en el modo Recovery, lo pone aquí arriba, Android Recovery. Para navegar en este modo, usamos los botones para subir y bajar el volumen, confirmamos con el botón de encendido. Y si has puesto tu dispositivo en el modo Recovery por accidente, no te preocupes, no vas a perder ningún dato o ningún contenido del dispositivo. Probablemente lo has puesto en el modo Recovery al mantener presionándose el botón de encendido y subir el volumen al mismo tiempo. Bueno, para ahora salir del modo Recovery, hay que simplemente elegir de aquí la primera opción, que es Reboot System Now, reiniciar el sistema ahora. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón de encendido para confirmar Reboot System Now y esperamos. Y como ves, así acabamos de salir del modo Recovery sin problemas. Muchas gracias por ver el video, déjate un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.